Buenas tardes, un saludo especial del doctor Jorge Luis Trujillo Alparo, presidente del Consejo Superior de Logicatura y de todos los magistrados que integran la corporación. De igual manera, un saludo especial de parte de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la tarde de hoy les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Equilibrio, Vida y Trabajo, a cargo de la psicóloga clínica Lilian Arabia Agams. En la actividad se ilustrará al auditorio sobre cómo los múltiples cambios que se han presentado en los últimos años han generado un sobreuso de las tecnologías que, aunque han sido un gran aliado en el desarrollo de nuevas formas de interacción, también han ocasionado dificultades para la desconexión laboral. Muchas veces pensamos que mientras más tiempo estamos ocupados en el trabajo, son mayores beneficios para la vida profesional y personal. Sin embargo, todo en exceso es malo. Rápidamente puede presentarse el estrés y el cansancio, sumándose problemas de salud, distanciamiento familiar, de la pareja, los hijos, de las amistades, incluso el propio espacio personal se ve afectado. De ahí la importancia de tener un buen equilibrio en todos los ámbitos de la vida. Es fundamental para ser felices y tener un estado de bienestar. Ahora bien, alcanzar este equilibrio supondrá el tener que cuestionar nuestras acciones, actividades, ideas o pensamientos. Es por ello que en esta formación de hoy vamos a hablar sobre por qué es tan importante este equilibrio, cuáles son las consecuencias de no tenerlo y qué podemos hacer para conseguirlo. Contamos con la participación de la doctora Lilian Arabia Agámez, profesional de nuestro país. La doctora Arabia Agámez es psicóloga especialista en atención clínica con una amplia trayectoria laboral de más de 13 años que le ha permitido consolidarse como experta en el desarrollo del talento humano. El abordaje y mejoramiento de la calidad de vida a través del fortalecimiento de competencias dirigido al ser, así como la construcción de temáticas relevantes que aportan a las intervenciones de los riesgos psicosociales presentes en las organizaciones. Trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como psicóloga en atención psicológica y actualmente se desempeña como asesora para positiva en temas relacionados a la asistencia y asesoría técnica. Doctora Lilian Arabia Agámez, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se encuentran conectadas a esta conferencia virtual. En el día de hoy, pues con el objetivo de darle continuidad a esa temática que hemos venido trabajando en desconexión laboral, nos vamos a enfocar en esta conferencia en el equilibrio vida y trabajo al cual nos conduce una desconexión laboral oportuna. Equilibrio que es fundamental en esa búsqueda que nosotros hacemos de ese bienestar y esa felicidad como seres humanos. Para tal efecto, voy a permitir compartirles una presentación que les voy a proyectar en este momento. Bueno, quiero iniciar la presentación con una frase reflexiva que nos hace la comunicadora social y experta en organizaciones, Erika Brú, que nos dice un estilo de vida equilibrado llevará a un empleado a desempeñar sus funciones con mejor ánimo, lo que se va a ver reflejado en una mayor productividad para la organización. Sabemos que uno de los mayores anhelos que nosotros tenemos como seres humanos es lograr una vida con plenitud, donde podamos estar tranquilos, felices y disfrutar del máximo nivel de bienestar. Pero sabemos que para llevar a ese anhelo a ser una realidad, tenemos el gran desafío de lograr un equilibrio en todos nuestros ámbitos de vida. Algunos autores hablan del arte, de buscar ese equilibrio y lo llaman arte porque se trata precisamente de esa capacidad de aprender, de trabajar, por desarrollar ese balance, por alcanzar ese balance, que una vez lo encontramos, que una vez lo logramos, así como sucede con el éxito y con la felicidad, tenemos que luchar, trabajar por conservarlo y por no perderlo. Pero ¿de qué se trata ese equilibrio? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del equilibrio? La Real Academia de Lengua Española nos habla, nos dice que el equilibrio es un sinónimo de armonía y esto ocurre cuando dos cosas están proporcionadas o acordes. Pero ahora bien, sabemos que como seres humanos no solamente tenemos que armonizar en dos cosas, sino que hay muchos factores que pueden intervenir para que nosotros podamos lograr una vida con equilibrio, un equilibrio en todos nuestros ámbitos de vida. Factores que pueden estar relacionados con nuestra vida familiar, por ejemplo, con esa capacidad para establecer vínculos seguros, vínculos afectivos sanos, funcionales con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con esa dinámica familiar, está relacionado con esa dinámica familiar que se teje día a día. También con nuestra vida laboral, con qué tan satisfechos nos sentimos con el trabajo que realizamos diariamente, con esa misión que tenemos, con el servicio que prestamos, con ese reconocimiento que recibimos en nuestro trabajo. Con la vida personal que está asociado como a esa satisfacción que tengo, a qué tan conforme me siento con el tiempo que le estoy dedicando a esas aficiones, a esos pasatiempos, a esos intereses personales, a esas actividades que me ayudan a crecer y a fortalecer ese sistema de valores. También en la vida social, pues hablamos de esa capacidad de establecer relaciones saludables, de tener un grupo de apoyo, redes de apoyo, de gozar de habilidades sociales. Evidentemente, los recursos financieros y los recursos económicos juegan un papel fundamental en este equilibrio, ya que es lo que nos permite también tener una vida digna, cómoda, una buena calidad de vida. Y pues las condiciones de salud, las condiciones físicas, qué tan vital me siento para responder a esa demanda del día a día, de mi diario vivir, esa paz interior, esa salud mental con la que yo cuento para poder interactuar positivamente con mi entorno. De ahí la importancia de buscar herramientas que nos permitan armonizar, equilibrar. ¿Y esto para qué? Para tener una buena calidad de vida, para poder disfrutar de bienestar en todos los aspectos de mi vida. Debemos entonces, tenemos entonces tener en cuenta que no tener un equilibrio en esos factores que anteriormente mencionamos, que relacionamos, esto va a incluir en nuestra mente, en nuestro estado físico y en nuestras emociones. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, hacia mediados del siglo XX, definió, dio el concepto de salud, lo definió como ese estado holístico que incluye el bienestar físico, el bienestar social y el bienestar mental. Es un estado holístico que incluye estos tres factores. Y es por ello que nosotros debemos estar atentos a todas aquellas señales, acciones y cambios en nuestra forma de actuar, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, que puedan ser indicadores de que estamos sufriendo, que estamos padeciendo de un desequilibrio en nuestra vida. Aquí les voy a mencionar cuatro que me pareció importante traerles hoy en esta conferencia. El primero es la falta de sueño. Nosotros como adultos deberíamos dormir un promedio entre siete y nueve horas cada noche. Cuando no logramos esas, cuando tenemos problemas para conciliar el sueño, cuando tenemos un sueño fragmentado, interrupciones frecuentes de sueño, pues esto no va a ser saludable, ya que nuestro ritmo circadiano está diseñado para funcionar en ciclos de 24 horas. Y la falta de sueño lo que va a derivar es en un sistema inmunológico débil, debilitado, y a largo plazo esta privación del sueño, pues nos va a ser más propensos a desarrollar un sinnúmero de malestares, de enfermedades, de problemas como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la apoplejía, la diabetes, todas estas condiciones crónicas que van deteriorando poco a poco de manera progresiva nuestra salud y que atentan contra nuestra protección, contra nuestro bienestar, contra nuestra vida. En este sentido, cuando hablamos de esta señal, de esta falta de sueño, es importante que también apostemos a esa higiene del sueño, a mejorar esa higiene del sueño, en lo cual es necesario reducir ese tiempo de exposición a las pantallas y a las herramientas tecnológicas, sobre todo antes de dormir. Y especialmente cuando utilizamos estas herramientas tecnológicas en la noche para revisar información que está relacionada con nuestro trabajo. De otra manera, nuestra mente no va a dejar de estar, va a estar demasiado estimulada y no va a permitir que lleguemos a ese estado de relajación, de tranquilidad que necesitamos para podernos dormir rápidamente, para poder entrar en esa fase de sueño, en esa fase de sueño que nos va a permitir descansar y tener ese sueño reparador. La segunda señal que traemos acá es la falta de motivación. Nosotros vemos que cuando se empiezan a reducir esas actividades que para nosotros resultan placenteras, gratificantes, que antes disfrutábamos o dejamos de estar interesados en aprender habilidades nuevas, de tener nuevas experiencias, esto puede ser una señal que estamos perdiendo motivación en nuestra vida. Las principales razones por las que se pierde motivación y se pierde la motivación y el entusiasmo pueden ser por el aburrimiento, por la pesadez de la rutina diaria, por esa falta de un propósito en la vida, por también por esa búsqueda insaciable de la perfección o de querer tener el control de todas las situaciones. Y también aquí juega un papel importante el estrés, el exceso de preocupaciones. Esto también es generador, esto también puede desarrollar esa falta de motivación. Bueno, una señal determinante que estamos perdiendo ese equilibrio, ese balance entre nuestra vida privada y nuestra vida laboral es llevarse trabajo a casa, porque esto es un serio indicador de que no tenemos una sana desconexión laboral. Entonces, cuando nos vemos, cuando nos descubrimos que estamos en otros escenarios distintos al trabajo, de pronto con los amigos, con la familia, pero desde donde estamos, estamos revisando desde el celular, el correo corporativo, mensajes de la oficina, situados en ese informe que nos quedó pendiente, en ese comité que tenemos que organizar, ahí vemos una señal clara de que se está deteriorando ese balance, ese equilibrio entre esa vida laboral y esa vida personal. Y de si realmente nosotros queremos hacer, tener esa, lograr esa conciliación, nosotros tenemos que darnos ese espacio, esos tiempos fuera del trabajo y tratar de estar conectados con esas personas con las que estamos compartiendo, pero mentalmente también emocional, mental, de mente, emociones y cuerpo, viviendo ese presente y situándonos en el lugar que estamos para poder aprovechar esos espacios, esos momentos de calidad, ese tiempo de calidad con la familia y con nuestros seres queridos, que tanto nos sirven, que tanto nos recargan y nos ayudan a nuestra motivación. Tenemos también las malas relaciones personales, tanto las relaciones con amigos como con la familia y la pareja requieren de tiempo, de dedicación. Cuando nosotros nos centramos absolutamente en el trabajo, dedicamos toda nuestra atención, nuestra energía, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo al trabajo y empezamos a desatender esas necesidades personales, afectivas de nuestra familia, ¿qué va a pasar? Y de nuestros amigos, nuestro círculo social y nuestro círculo personal se va a ir disminuyendo, se va a ir reduciendo y poco a poco vamos a empezar a notar una soledad en nuestras relaciones y esto pues puede generar en muchos casos ansiedad y depresión. Bueno, afortunadamente mantener ese equilibrio puede resultar una tarea simple si nosotros estamos atentos a todas estas señales y si estamos dispuestos a buscar esas estrategias para poder lograr ese balance, para poder lograr esa conciliación. Si estamos atentos a esas señales de alarma de ese trabajo excesivo, de ese exceso de trabajo que nos está generando un desequilibrio y pues así poder debatir, poder cortar estos problemas de raíz. Bueno, aquí hay unos factores determinantes para una vida personal de calidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos factores, que los elementos necesarios para lograr una vida privada de calidad dependen de cada persona en concreto, porque cada uno de nosotros se puede formar su propio concepto de lo que es la felicidad en la vida privada. Sin embargo, pues existen algunos factores que juegan un papel importante para la mayoría de nosotros y para la mayoría de nosotros la conciliación entre la vida laboral y la vida personal comienza con el poder disponer de tiempo, de poder disponer de tiempo libre. Tenemos la familia y la pareja. La felicidad para algunas personas se basa, se basa en poder tener un vínculo afectivo estrecho, un vínculo afectivo seguro, funcional con sus seres queridos, con sus familiares. Y para estas personas el compartir tiempo con la familia después de su jornada laboral va a ser sinónimo de felicidad, va a ser fundamental. Aunque también encontramos algunas situaciones, algunos casos en que las personas, ese momento con la familia, ese tiempo con la familia se les tiende a volver complicado, conflictivo, porque se está tejiendo una dinámica disfuncional. Entonces, con el fin de evitar esa confrontación, ese ambiente de conflicto, prefieren pasar más tiempo, más horas en la oficina. Cuando nosotros estamos, cuando alguno de nosotros esté viviendo eso o tengamos un amigo en la oficina, en quien podamos observar esta situación, pues la recomendación sería buscar ayuda, buscar ayuda para poder restablecer ese vínculo, restablecer esos vínculos familiares, esa comunicación y que de esta manera no se afecte ese equilibrio entre la vida privada y la vida laboral. Tenemos la interacción con los amigos. Muchas veces el agotamiento que nos genera la jornada laboral no nos permite participar en mayor medida en esas actividades sociales, ¿sí? O bueno, también puede pasar que las condiciones laborales sean tan complicadas que nos generen un distanciamiento con nuestros amigos. Algunas personas lo que hacen es que tienden a convertir a sus compañeros de oficina, a sus compañeros de trabajo en sus amigos, porque les resulta más fácil compartir tiempo con ellos que compartir con los amigos externos a la oficina. Y esto puede resultar positivo porque se puede volver el ambiente laboral más agradable. Cuando trabajamos entre amigos, evidentemente, ese ambiente laboral va a ser más agradable. Pero también corremos el riesgo de que cuando se acabe, cuando finalice esa relación laboral, también finalice ese vínculo, se rompe ese vínculo, termine esa amistad. Pues una recomendación acá importante es poder cultivar esos amigos externos a la oficina, externos al trabajo, que con el paso de los años, cuando nosotros no estemos ya en el ambiente laboral, se van a constituir en nuestras principales fuentes de apoyo, en redes de apoyo. Tenemos los intereses individuales. Sabemos que muchos trabajadores tienen aficiones, intereses en los que les gustaría invertir su tiempo. Sin embargo, no todos los trabajos, no todos los empleos permiten estas condiciones para que se dé esa participación. Bueno, además tenemos que reconocer que algunos trabajos que resultan ser muy estresantes tienen el efecto de dejar supremamente agotado al trabajador después de la jornada. Y después de la jornada laboral, el trabajador no tiene como la energía, como el ánimo para hacer nada más. Y aquí es donde se ve resentido ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, porque empieza a ceder la vida personal, la realización personal. Usualmente este trabajador va a ceder parte de su vida, parte del tiempo de su vida privada para poder cumplir con esa tarea, esta actividad laboral exigente. Entonces, se va a ver resentido como ese equilibrio. Entonces, se requieren hacer grandes esfuerzos para no perder esa motivación, para no perder ese interés, para no perder ese impulso y para poder practicar esas actividades que diariamente nos pueden recargar, que nos llenan de satisfacción y que mejoran nuestra motivación. Tenemos la relajación y la reflexión. Bueno, muchas personas creen tener una vida profesional y un equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, pero nunca consiguen descansar. Entonces, por lo regular, con frecuencia, su vida sigue el mismo patrón. Por la mañana trabajan, al mediodía almuerzan con sus compañeros, por la tarde se comparten con la familia, con la pareja, con los hijos, practican algún deporte y se van a la cama. Pero en realidad, ¿cuándo disponen estas personas de tiempo para sí mismas? Entonces, lo que en primera estancia pareciera que hay una conciliación, un buen equilibrio entre esa vida profesional y esa vida privada pueden ser apariencias. Por eso es importante cultivar esos momentos de autoconocimiento, esos espacios de autoreflexión, de la introspección, para evaluar nosotros en nuestra vida, bueno, en qué estado estamos, cómo nos sentimos, qué debemos mejorar, cómo está esa capacidad de relajarnos, de cuidarnos, de ese autocuidado emocional. Acá tenemos lo que son los problemas de conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Como bien lo hemos dicho, la definición de esa conciliación entre la vida personal y la vida laboral se refiere a ese óptimo equilibrio entre la vida personal y profesional de una persona. Se trata de fomentar la máxima felicidad del empleado y que de esta manera también sea un estímulo para que ese empleado logre un trabajo productivo y un trabajo satisfactorio que lo llene de motivación. Esa conciliación es responsabilidad de ambas partes, tanto del empleador como del trabajador. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador, cuando la persona, como les decía a su momento, centra su atención, su esfuerzo, su tiempo únicamente, exclusivamente en el trabajo, desatendiendo esas necesidades afectivas de la familia? Esto puede generarle estrés, insatisfacción. Lo va a ser más propenso a desarrollar diferentes enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, del sistema inmune. También va a afectar su salud mental. Va a ser una persona que puede sufrir de burnout, que puede desarrollar ansiedad, trastornos de ansiedad, de depresión. Y esto obviamente va a generar que haya un descenso en la productividad de la entidad, de la empresa y que se pierda un poco ese sentido, que se ha fracturado ese sentido de pertenencia del trabajador con la empresa. Bueno, en este momento la invitación es que nos tomemos unos minutos para hacer un ejercicio reflexivo. Ese ejercicio yo lo he llamado, ¿y qué tal está tu equilibrio? Estas son una serie de preguntas que nos invitan a la reflexión. Bueno, no es una prueba, no es un test formal, no tiene unos baremos como para que nos indique exactamente cómo está nuestro nivel de balance. Porque, bueno, ese balance depende, lo consigue, lo alcanza cada persona a su manera, de diferentes maneras. Puede que para una persona se necesite, algunas personas necesitan más tiempo, más horas para sí mismas, mientras que a otras personas les resulta como mejor la flexibilidad. Entonces, como es algo muy subjetivo, es importante tenerlo en cuenta, pero para esa autoreflexión, para ese autoconocimiento. La idea es que ustedes puedan leer estas preguntas y puedan contestarlas de forma autoconsciente. Entonces, miren, ¿cuántas horas dedicas actualmente al trabajo? Si quieren, pueden tomarle una fotito y más adelante, con mayor tranquilidad, pueden hacer este ejercicio. ¿Cuántas horas dedicas a tu familia? ¿Cuántas horas te dedicas a ti mismo? ¿Cómo te gustaría que fuese esa distribución de horas entre trabajo, familia y tiempo para ti? ¿Cómo organizas tu carga de trabajo de forma diaria? ¿Qué podrías hacer para organizar tu agenda y carga de trabajo de forma más eficiente? ¿Cómo influye lo que sucede en el trabajo en tu vida personal? Quizás si estamos viviendo una situación particular en el trabajo, que nos tiene estresados, que nos tiene tensionados, y mirar esa relación, cómo está afectando eso en nuestra vida personal. ¿Qué podrías hacer para desconectarte? Y yo le agregaría psicológicamente el trabajo cuando estás en casa o haciendo otro tipo de actividades. ¿Qué haces cuando disfrutas de tiempo libre? ¿Qué haces cuando disfrutas de tiempo de calidad con tu familia y contigo mismo? ¿Qué te gustaría hacer que ahora no puedes hacer por la falta de tiempo? Bueno, y la idea, esta evaluación es muy importante porque nos permite identificar si hay algo que nosotros tenemos que revisar, de pronto en nuestra forma de comportarnos, en nuestras rutinas, en nuestros hábitos, si hay algo que puede estar afectando nuestra vida, puede estar afectando nuestro equilibrio. Y la idea con esta autovaluación es poder tomar decisiones, gestionar cambios que nos lleven a tener mayor bienestar en nuestra vida. Bueno, y hablando de bienestar, recordemos un poco qué es el bienestar. El bienestar lo podemos definir como ese estado de satisfacción a nivel físico, a nivel mental, emocional y social, que nos permite desarrollar nuestro potencial para alcanzar todos nuestros propósitos en la vida, para alcanzar nuestras metas y para lograr tener una interacción positiva con nuestro entorno y estar en armonía con nosotros mismos. Este bienestar está constituido por varias dimensiones que al interrelacionarse, pues nos conducen a un bienestar personal que es el que anhelamos todos. Está el bienestar emocional, que se refiere a esa capacidad que nosotros tenemos para reconocer nuestras emociones, para expresarlas asertivamente, pero no solamente para expresarlas, sino también para gestionarlas, para regularlas. Este es el bienestar que nos permite gestionar ese estrés al que nos vemos expuesto por tantas situaciones de la vida cotidiana y que también nos permite establecer relaciones saludables. Tenemos el bienestar físico, que es esa condición de salud con la que contamos, esa vitalidad que nos prepara para afrontar el día a día. Pues aquí es importante tener en cuenta y respetar esos espacios de descanso, procurar una alimentación balanceada, esa higiene del sueño que mencionábamos hace un rato y también un nivel de actividad física que contribuya a ese nivel de energía, a esa vitalidad que necesitamos para responder a esas demandas del ambiente. Tenemos el bienestar mental, que son todos esos procesos de juicio y raciocinio, esa capacidad en la toma de decisiones, la toma acertada de decisiones en nuestro día a día, en nuestro trabajo, esa claridad mental que necesitamos para esa toma de decisiones y es también lo que nos permite estar abiertos a los nuevos aprendizajes, a las nuevas experiencias, a los cambios y a poder tener un crecimiento profesional, personal, también espiritual. Tenemos el bienestar social, que es ese bienestar que nos permite interactuar positivamente con nuestro entorno, en nuestra comunidad, tener relaciones saludables, establecer relaciones significativas, vínculos significativos con nuestra familia, con nuestros amigos y con nuestros compañeros y que es fundamental pues en nuestra motivación. Y tenemos el bienestar laboral, que ya tiene que ver con esa motivación que nosotros tenemos por nuestro trabajo, esos incentivos con los que contamos, ese reconocimiento, en general esa satisfacción que tenemos en nuestro ambiente laboral, también con esas relaciones que se establecen en ese medio, en ese mundo. Entonces, la interacción de todas estas dimensiones contribuye a que nosotros tengamos esa capacidad para encontrar y para mantener un sano equilibrio, un sano equilibrio entre nuestra vida y nuestro trabajo. Bueno, ya estando en esta parte final, casi final de nuestra conferencia y teniendo presente que a través de estos encuentros, de estos tres encuentros que hemos realizado, hemos tenido la oportunidad nosotros de analizar aquellos factores de riesgo psicosocial, como la carga excesiva de trabajo, como la carga excesiva de trabajo, como la fatiga tecnológica y como esa falta de desconexión laboral oportuna. Y como estos factores de riesgo psicosocial van generando un deterioro en nuestra salud, pero especialmente nuestra salud mental, pues la idea me pareció relevante traerles una propuesta de unas pausas cognitivas que son entrenamientos que nos sirven para prevenir ese deterioro cognitivo y para favorecer un envejecimiento mental saludable. Entonces, como acá lo traemos en la definición de pausas cognitivas que tenemos acá en la diapositiva, nos dice, son altos en el camino y tienen como propósito realizar ejercicios mentales que nos ayudan a mejorar o mantener en buenas condiciones las funciones cognitivas. Entonces, así como nuestro cuerpo, para tener mayor claridad, así como nuestro cuerpo necesita descansar y realizar pausas activas, nuestra mente también necesita entrar en reposo para poder dar al máximo cada día, para poder dar, funcionar y para poder resolver todas estas situaciones que se nos presentan a nivel personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. También necesita entrar en reposo, también necesita desintoxicarse, descansar. Entonces, las pausas cognitivas son esos ejercicios que nos ayudan a nuestro cerebro a descansar, principalmente de esas actividades, de esas actividades pesadas que se generan en nuestro diario vivir, en nuestro entorno. ¿Y cuáles son esas funciones cognitivas que nosotros podemos entrenar, que nosotros podemos fortalecer a través de estos ejercicios? Bueno, tenemos el lenguaje, la memoria, la percepción, la atención y las funciones ejecutivas. El lenguaje fundamental, ¿por qué? Porque es nuestra, primero porque estructura nuestro pensamiento, es lo que nos permite organizar nuestros pensamientos, nuestras ideas, para poder actuar en nuestro diario vivir. Y también porque es el medio principal por el cual nosotros interactuamos con nuestro entorno, con el que a través del cual formamos vínculos, establecemos relaciones, trabajamos en equipo. Entonces, es fundamental fortalecer esta capacidad, esta función. Tenemos la memoria. Bueno, que la memoria es una función que nos permite registrar información, almacenar, recordar, evocar información, almacenar experiencias que nos van a servir, primero que todo para nuestra supervivencia, ¿sí? Y para tomar decisiones, para tomar decisiones en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, en todos los ámbitos. Sin la memoria no podríamos subsistir. Es fundamental para todo lo que hacemos, para todo nuestro funcionamiento. Tenemos la atención. Que la atención es una de las funciones más importantes y clave para todos. La necesitamos para todo lo que hacemos. Para todo lo que hacemos diariamente. De la atención también depende si nosotros podemos atender, podemos estar atentos, podemos memorizar, podemos almacenar la información. Sin que, si la atención, si hay déficit de atención, va a ser difícil que podamos memorizar y que podamos hacer, ejecutar otras funciones. Importante esta atención en el medio laboral, porque en la medida que un funcionario, que un trabajador esté atento, va a poder desarrollar al detalle esas tareas y con éxito estas tareas. Y tenemos las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas son las que influyen en esa capacidad que tenemos para planear, para organizar. Son aquellas habilidades que también nos permiten la solución de problemas, la resolución de problemas. Ya sean problemas de carácter abstracto, de abstracciones, o también problemas de la cotidianidad, problemas, la solución de problemas en nuestro trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio que ustedes pueden ver, de palabras y color, la instrucción principal es di el color, no la palabra. Me imagino que algunos de ustedes ya la están realizando, ya la están haciendo. La idea es hacerlo lo más rápido posible. La tendencia es equivocarnos y a no decir el color, sino la palabra, a leerla. Esta es una forma, este es un ejercicio como podemos nosotros trabajar procesos atencionales, fortalecer nuestros procesos atencionales, la memoria, evalúa también lo que es la flexibilidad cognitiva, más que tan flexible somos a nivel cognitivo, nos permite tener la habilidad para tener activa una meta, nos ayuda a tener activa una meta y a suprimir esa respuesta que para nosotros suele ser habitual por una respuesta que resulte menos familiar. Entonces, vean la importancia de realizar este tipo de ejercicios para entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, y que nos va a servir para nuestro diario de vivir, para nuestro trabajo y también para descansar a nivel mental. Bueno, aquí hay otros ejercicios que mi propuesta hoy es que si pueden tomar una fotito para que ustedes no les voy a dar la respuesta, sino que ustedes puedan hacerlo. De pronto, cuando decidan tomar una pausa activa, una pausa consciente, tengan un tiempito, puedan resolver. La instrucción es descubra el nombre de una capital asiática enlazando las letras iniciales de cada dibujo. Este ejercicio es un ejercicio que también nos evalúa fluidez verbal, memoria, atención, funciones ejecutivas, atención, todas las funciones como tal, las funciones cognitivas, entonces nos va a servir mucho. Tenemos esta segunda diapositiva con este ejercicio que la indicación, la instrucción es construye palabras con las letras P, S, P, R, A, I, O, que responde a la definición de la izquierda. Cada letra puede aparecer más de una vez. Entonces, en este ejercicio nos dan una definición y nos dan el número de letras que debe tener cada palabra. Con este ejercicio igual, también evaluamos memoria, trabajamos memoria, procesos atencionales, del lenguaje, fluidez del lenguaje, también capacidad de atención, de concentración y funciones ejecutivas. También es muy bueno por eso. Y tenemos este último ejercicio que es una especie de sopa de letras que nos dice, escriba una frase del científico Albert Einstein utilizando una letra sí y dos no del cuadro inferior. En esta también trabajamos percepción, orientación, memoria, fluidez verbal y también se ponen en marcha todas nuestras funciones ejecutivas. Entonces, todas estas son tareas que nos van a servir para entrenar. Son pausas cognitivas, pero que nos van a servir para ese entrenamiento cognitivo, para prevenir ese deterioro cognitivo, para, como les decía, favorecer un envejecimiento, poder tener un envejecimiento mental saludable. Son ejercicios muy sencillos que podemos encontrar en diferentes páginas, tan sencillos como un crucigrama, un sudoku, una sopa de letras, pero que nos van a ayudar mucho en ese descanso a nivel cerebral, en ese descanso para nuestra mente, en esa desconexión laboral también, y pues que va a ser muy positivo para nuestra salud mental. Bueno, me quisiera despedir con esta frase de Hannah Kingsford que nos dice, el equilibrio no se encuentra, el equilibrio se encuentra. Y bueno, en este momento le doy la palabra al doctor para continuar, pues, con la dinámica de la actividad. Doctor, vamos con el espacio para las preguntas. La primera pregunta que nos hacen en el chat es, para tener equilibrio, ¿es importante involucrar a los que nos rodean? Bueno, sí, es fundamental, es fundamental que nosotros, cuando vayamos a hacer cambios, generar esos cambios, involucrar a nuestro círculo, al círculo que nos rodea, y que los vamos involucrando poco a poco, paulatinamente. Los cambios pueden generar buenos resultados si los llevamos a buen término. Entonces, sí, es fundamental poder involucrar a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Doctora, como segunda pregunta tenemos, ¿sólo las señales que vimos son determinantes para saber qué sufro de desequilibrio en mi vida? Bueno, esos son solo algunos ejemplos, son unas señales fundamentales que pudimos presentar en la conferencia, pero también hay otras, ¿no? Hay otros síntomas de que podemos estar en ese desajuste, en ese desequilibrio, en esa falta de balance, como los cambios en la alimentación, cambios de humor, podemos desarrollar síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, que pueden estar indicándonos que estamos en ese desequilibrio, en esa falta de balance entre nuestra vida privada y nuestra vida laboral. Lo principal aquí también es tener en cuenta, recordar que los principales autores de esta conciliación en nuestra vida somos nosotros mismos. Doctora, ¿cómo recupero ese equilibrio entre mi vida personal y laboral? Bueno, lo primero desconectándonos a tiempo de nuestro trabajo, tratando de ser muy organizados en el trabajo, estableciendo límites, fijando prioridades por orden de importancia, tratando de disminuir aquellas actividades que generan alteración en esos procesos atencionales, en esos procesos de concentración y que interfieren, que me roban tiempo, que interfieren en el buen desarrollo de mis actividades, de mis funciones, de mis actividades laborales. Asimismo, reconociendo que tengo derecho, que yo tengo derecho a un tiempo para mí, para mí misma, para mi descanso, para mi crecimiento personal, para compartir con mi familia y con mis amigos. Doctora, como última pregunta, ¿dónde puedo practicar las pausas cognitivas? Bueno, como les decía, hay muy buenas páginas para donde podemos consultar sobre estas pausas cognitivas, hay juegos mentales, aplicaciones, que nos pueden dar todos estos recursos para, de una manera simple, por ejemplo, un crucigrama, a través de sopas de letras, un sudoku, rompecabezas, todas estas son actividades que nos permiten hacer realizar este entrenamiento cognitivo y que nos van a ayudar mucho a preservar nuestra salud mental y, como les decía, favorecer un envejecimiento mental saludable. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Lilian Arabia Agámez por su generosidad, quien desde su amplia trayectoria profesional y académica nos ha ilustrado acerca del impacto que genera en la salud física y mental del trabajador la desconexión laboral, así como las ventajas y recomendaciones de lograr un balance entre la vida laboral y familiar. Igualmente, un afectuoso saludo y agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.